Música Recuperar la fiesta de la primavera, la última vez entiendo que fue por ahí el año 71, 72 Y después de una cantidad importante de años nos pusimos de acuerdo en el Consejo Municipal La Corporación de Cultura y todos los que estábamos con el ánimo Y ustedes pueden ver, maravilloso, participando en muchos colegios Algunas agrupaciones de fuera de la comuna de Quintero Muchísima gente, de verdad que es muy contento porque cuando uno realiza una fiesta Quiere que los invitados vengan a su fiesta Y esta fiesta la hicimos con el Consejo, con la Municipalidad Para toda nuestra gente de Quintero, nuestros vecinos, nuestros pequeños La gente que nos visita en esta fecha Así que muy contento, muy contento de que nos soltó todo bien, todo muy tranquilo Mucha seguridad, muy ordenado Feliz, un compromiso cada vez en la vara más alta para el próximo año Si Dios así nos permite en esta fecha Una de las marcas registradas que estamos dejando en la Administración Son muchas las fiestas familiares Ustedes pueden ver que en todos los eventos nosotros queremos que la familia participe Sin duda la tercera versión de la fiesta de la primavera ha sido todo un éxito Hemos buscado hacerlo lo más ágil posible Con excelentes números, excelentes presentaciones Se privilegiando mucho más lo que es la cantidad de gente Para que todo sea mucho más expedito Con carros maravillosos, con un marco público extraordinario Están metidos en vivo para todo el mundo La verdad es que ha sido una fiesta Ha sido una fiesta de la integración Ha sido una fiesta de todos, de los niños, de la familia Creo que se ha cumplido con que es en esta tercera versión Lo que hemos querido hacer con mucho cariño, con mucho amor Una fiesta que sin duda ya es de la gente La gente la hace para la gente, la gente de Quintero Las comunas que nos visitan Las comunas amigas de la región, de Santiago, de otras regiones Sin duda están tomando un cuerpo maravilloso Y por qué no decirlo, un tinte turístico muy importante Así que muy agradecido de todos los que han participado De todos los que han colaborado De todos los que han hecho posible que esta maravillosa fiesta Se haya podido realizar acá en Quintero Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!